Este viernes 26 de junio a partir de las 6 de la tarde se desató una lluvia de talento infantil en la escuela 12 de marzo en Pérez Celedón. Por primera vez se realiza el show de talentos de preescolar con el tema de la selva. Muchos niños de preescolar y maternos se vistieron acorde a la canción que bailaron y mostraron cómo se desenvuelven en el escenario. Todos vestidos de algún animal salvaje se metían muy bien en sus papeles. Nosotros estamos en el acto cívico para bailar nosotros. ¿Qué bailaste? Pero después de almuerzo nosotros vamos a bailar. ¿Sí? ¿Qué bailaste? ¿Qué es esto? Hay un short que lo uso para el baile. Ah, ¿y pero qué es esto? ¿De qué estás disfrazado? De Mowgli. Uy, qué bonito. ¿Y te gusta bailar? Tanto la escenografía como los distintos disfraces y trajes de los niños eran impecables y muy detallistas. Aquí en la escuela 12 de marzo de 1948 es la primera vez que estamos realizando este evento. Entonces es como toda una aventura, ¿verdad? Que estamos viviendo hoy. Los niños están súper felices. Los padres de familia nos han apoyado increíblemente. Y pues el personal de la escuela también ha estado muy junto al personal de preescolar de nuestra escuela. Este tipo de espectáculos son muy buenos, no solo para dar a conocer la institución y el trabajo que realiza con los niños, sino para ellos. Esto les agiliza la memoria y la parte motora. Les ayuda desde tan pequeños a desenvolverse en público y eso es esencial para su futuro. Que sí, esto les ha ayudado un montón porque exactamente como dice usted, en la parte motora ellos han tenido que desarrollarse. Bueno, tenemos como dos meses de estar ensayando, entonces les ha hecho muy bien para esa parte. En la memoria increíble porque también se les dice cuando la canción dice tal parte, entonces ahí tienen que hacer tal paso. Entonces tienen que memorizarlo bastante y pues les ha hecho muy bien y ha sido muy divertido además para ellos. Los padres de familia emocionados por sus hijos, cámara fotográfica en mano y apoyándolos en todo momento para que no se sintieran nerviosos. Además los profesores estaban pendientes del orden de las presentaciones y algunos de ellos bailaron con los niños. Este tipo de iniciativas hacen de la escuela un lugar para realizar diversas actividades culturales de esparcimiento que son complementarias para su sano aprendizaje y desarrollo.